La falta de lluvia ha generado que la maduración del grano del café sea de manera tardía, lo que ha retrasado un poco el inicio del corte del café. A la fecha no se ha establecido el precio de la lata del grano de oro cortado. También afirman que le están afectando la migración ya que la mano de obra ha disminuido. Ha iniciado el graniteo, tanto en Matagalpa como en Ginoteca, en Carazo, los pueblos acá también igual ya hay graniteo. Hay que mencionar que la falta de lluvia ha generado una maduración tardía. El año pasado, pues en esta fecha ya estaba el corte avanzado, pero ahorita está el graniteo. Están trabajando, cortando el café por el día, como le decimos nosotros. Todavía no se ha establecido un, digamos, una negociación entre los cortadores y los empleadores para el precio de la lata de café. El año pasado anduvo entre 70, 70, 80 y en algunos lugares hasta 90, acuerdo a la lata de café, porque depende también de la, digamos, depende de la maduración y también depende de la mano de obra el costo de la lata de café. Nosotros esperamos que ande entre 70, 80 y pueda llegar hasta los 90 también. ¿Por qué razón? Porque ha disminuido la mano de obra. Eso tenemos que plantearlo, de que, bueno, los procesos migratorios también están generando falta de mano de obra. Sumado a esto, hay empleadores que no le han dado la atención debida a los plantillos de café. Entonces, de tal manera que hay esas situaciones, aunque también tenemos que mencionar el hecho de que a la falta de mano de obra en los departamentos, departamentos como Matagalpa y Notega, también hay mano de obra que llega de otros departamentos. Aria dijo que el año pasado se generaron más de 700 millones de dólares en ingresos de la cosecha cafetalera y se generaron unos 600 mil empleos. El año pasado hay que tener en cuenta de que el país obtuvo más de 700 millones de dólares en ingresos producto de la cosecha cafetalera. Hubo una generación de empleo de alrededor de 600 mil.